¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la actualidad deportiva en la 8 Valladolid. Además llegamos con una muy buena noticia. Hace apenas dos minutos escasamente la selección española de balonmano se ha clasificado para jugar las semifinales del Mundial. Ha ganado a Noruega por 34-35 después de dos prórrogas y con una extraordinaria parada en la última acción de Noruega en ataque de Gonzalo Pérez de Vargas. Así España está ya en la disputa de las medallas, ya está en semifinales de ese Mundial. Gran partido el que ha jugado el conjunto de los hispanos. Luego hablaremos de balonmano a nivel local, pero vamos a empezar con el fútbol porque lo están viendo aquí detrás. Kai Laring ya es jugador oficial del Real Valladolid, ha sido presentado esta mañana y después se ha puesto a entrenar con sus compañeros. Una sesión de entrenamiento en la que le hemos visto un poco perdido, la verdad, porque ha estado Pacheta haciendo ejercicios de ataque, movimiento rápido de balón, con jugadas que ya vienen trabajadas y mecanismos que han venido ensayando o entrenando durante los últimos meses y el chico está un poquito perdido, pero seguro que se va a poner a tope. Han faltado Fresneda y el Damiq por diferentes molestias físicas y el que está a tope, mostrando además colmillo y olfato goleador, es ese hombre Darwin Machís como también Sergio León. Y mientras tanto al margen sigue trabajando para recuperarse Escudero, que tiene que llegar para aportar en el lateral izquierdo del Real Valladolid. Esta es la imagen, posando por primera vez con la camiseta blanca y violeta ante los medios de comunicación junto al director deportivo Fran Sánchez. Esta mañana en la sala de prensa del estadio José Zorrilla ha posado y ha sido presentado y como digo, pues justo después se ha puesto a entrenar. Lo más destacado del jugador, bueno, pues la operación que ya les hemos mencionado en las horas previas, viene cedido hasta final de temporada con opción de compra, como les vamos a contar en la siguiente información. El Real Valladolid ha presentado a su nuevo fichaje, Kyle Laring. Bueno, antes de venir vi muchos partidos del equipo, creo que es un estilo que se adapta muy bien a lo que yo puedo aportar. Es un club histórico, por lo que he visto es un buen equipo, un buen grupo, un buen cuerpo técnico y como digo, el estilo se adaptaba a lo que me podía venir bien, así que por eso me decidí venir a Goyal. El atacante internacional con Canadá es el máximo goleador de la selección de su país y deja clara su preferencia a la hora de posicionarse en el campo. He jugado toda mi vida de nueve, he jugado toda mi vida delantero. Es cierto que en otros momentos también he jugado por la izquierda, por dentro, en cualquier posición de la zona de ataque, pero a mí me gusta jugar de delantero, me gusta molcar goles y es a lo que me he dedicado siempre. Laring viene con muchas ganas de ayudar a conseguir los objetivos de la plantilla. Yo he venido aquí a ayudar al equipo, como he dicho antes, lo que he visto del cuerpo técnico y de los jugadores me gusta, vengo a aportar mi energía. Si todo eso se da bien, ojalá pueda estar más temporadas, pero como digo, vengo a ayudar al equipo. El delantero llega procedente del Brujas Belga cedido hasta final de temporada y el Real Valladolid tiene una opción de compra condicionada al rendimiento y participación del jugador, además de la permanencia del club en primera división. Hoy el director deportivo ha hablado de una situación que, bueno, pues al final no es más que la de cada parte cumplir con su obligación. Los medios de comunicación informar y los clubes en el proceso de mercado intentar de que no se sepan sus movimientos o el interés por determinados jugadores. Es el caso del marroquí Amalá, el centrocampista, que persigue el Real Valladolid y que, bueno, pues después de que se ha hecho público que el conjunto puzelano estaba detrás de él, ha surgido el interés de otros clubes en la liga española, como el Cádiz, por ejemplo, aunque finalmente el Cádiz se llevó a Escalante, que también lo pretendía el Real Valladolid. Así pues, hay varios clubes que persiguen esta operación, en este sentido la reconocía y hablaba de ello y de esa circunstancia a Fran Sánchez. No creo que eso haya sido muy determinante. Sí que es cierto que empatizo mucho con vuestra labor y entiendo que vosotros queréis dar la noticia porque al final he puesto trabajo. Es cierto que cuanta más información deis vosotros, pues más me dificulta a mí el trabajo porque no somos un club en comparación con nuestra competencia que tengamos más posibilidades económicas y eso hace que otros clubes puedan despertar el interés y ir con más recursos económicos que nosotros. Y por eso la confidencialidad y la discreción en nuestro trabajo creo que es muy importante. En el centro del campo necesitamos un perfil distinto. Creo que tenemos algunos jugadores que son dinámicos, que tienen un gran espacio de intervención, pero quizá necesitamos un perfil diferente, un poquito quizá con mejores números a nivel de ganar duelos individuales, quizá más box to bone con llegada a área y que también tenga ese espacio de intervención. Se nos ha quedado a medias ese rótulo el interés por el marroquí Selim Amalá, que es del que le estamos hablando. Bueno, y lógicamente también estamos pendientes de la salida. Son varios jugadores en distintas circunstancias. Unos porque quieren salir para tener más minutos, otros porque el club considera que no están rindiendo al nivel que se esperaba de ellos y porque lógicamente necesita hacer el sitio, generar espacio para las llegadas. De eso también ha hablado hoy Fran Sánchez, algunos de ellos incluso poniendo nombre y apellidos. Varios jugadores saben de su situación. Algunos de ellos nos han comunicado que les gustaría salir en busca de más minutos. En otros casos, como dije ayer, nosotros hemos sido los que le hemos comunicado frontalmente que creemos que deben de buscarse salida. Entonces, no creo que tengamos un problema de fichas. Este año está teniendo porca participación. Entonces, eso abre la posibilidad de que pueda salir. Pero bueno, en este momento estamos en conversaciones y veremos qué ocurre en próximos días. Es algo que estamos trabajando, tanto en entradas como salidas, para que se hagan tan pronto sea posible. Y bueno, pues al final no es solo la parte de Fran Sánchez del club como dirección deportiva, sino que también hay otras partes las cuales también tienen que pronunciarse y mostrar su voluntad. Al final hay tres o cuatro jugadores que están en posición de que pueden salir y hay de todo. Hay jugadores que nos han llamado muchísimos clubes de segunda división y que el jugador a lo mejor prefiere más otra experiencia en primera o en otra liga en la cual sea mejor que segunda. Hay otros jugadores que a lo mejor tienen un contrato y en el cual si no le pagan una cantidad... Al final es normal. Todos tienen una situación contratual que nosotros tenemos que respetar y hay diferentes situaciones. Vamos a hablar ahora de balonmano femenino en clave de lesión. Ayer les comentábamos que estábamos esperando a conocer el alcance de la lesión de María Prieto Omulloni, la jugadora del Caja Rural Aula Valladolid, que se había perdido en los dos últimos partidos después de haberse dado un golpe en una rodilla en un entrenamiento y por tanto pues estaba pendiente de la evolución. Bueno, esta misma tarde hemos conocido que Omulloni va a estar fuera de las pistas entre cuatro y seis semanas. La jugadora Zamorana sufre una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha y también tiene afectado el tendón rotuliano, así que va a tener que pasar por el quirófano, aunque va a seguir trabajando en el gimnasio manteniendo la carga física mientras se somete al tratamiento de recuperación. Esto ya para Omulloni no es nada. Ha pasado tres graves lesiones de forma consecutiva. Esto es como una especie de pretemporada o de parón casi por la selección, así que nada la tendremos de nuevo en las pistas y mientras tanto pues aprovecharemos en la ocho y la ficharemos de comentarista para los partidos de balonmano del fin de semana de Valladolid en juego. Bueno, vamos a seguir hablando de baloncesto en este caso porque hoy se ha presentado en Guesán. Ayer a estas horas le confirmábamos el fichaje que pues más o menos a esta misma gracia público el club y finalmente el pivot ya es oficialmente jugador del equipo vallisoletano del Real Valladolid baloncesto. Lo ha presentado esta mañana al interior neerlandés. Un pivot de 2'13 de estatura que llega procedente del love Huesca La Magia de la Liga Leth Plata. Es el nuevo 5' para el equipo de Paco García. Bueno, es un pivot grande, intimidador, contundente, capaz de jugar bien en continuación, por encima del aro también y que puede rebotear o taponar y jugar al poste bajo. Así que algo que necesitaba claramente el equipo, sobre todo también además aprovechando la lesión de Kevin Allen. Y mientras tanto el equipo sigue trabajando de cara al partido del sábado. Ya ven 7 y media de la tarde Polideportivo Pisuerga frente al líder, el Thunder Palencia. Un encuentro que sigue preparando el equipo vallisoletano agarrándose con uñas y dientes a la imbatibilidad en el Polideportivo Pisuerga, sabiendo el reto que van a afrontar pero preparándose de cara a este derbi autonómico. Sí, es un buen balance, tenemos la espina clavada en un par de partidos que si los hubiéramos sacado estaríamos un pelín todavía más arriba. Pero bueno, al final el balance es, estamos arriba, estamos con los equipos de arriba, que creo que es el objetivo, luchar con los equipos de arriba e intentar llegar lo mejor posible al final de la temporada que creo que es donde se decide todo. Sí, balance positivo y estamos top 4 ahora mismo y está bien y si seguimos así nunca se sabe lo que va a pasar. Y nos vamos a despedir con la misma buena noticia que comenzábamos. Recordarles, la selección española de Balomano se ha clasificado para las semifinales del Mundial, justo a la hora de comenzar estos deportes, acababa de ganar 34-35 a Noruega en un partidazo de cuartos de final y que ha necesitado de dos prórrogas para conseguir doblegar al conjunto noruego. Así que España luchará por las medallas en este Mundial. Adiós, buenas noches, hasta mañana.